Estamos explorando su mochila de cáliz. No ven las toallas que traigo ahí. Me damos qué traes. Son una naturela. Tres. Una libreta. Viernes. Mi orilla es indispensable. Otra libreta. Lo estamos listando. Ya discapan, me la regalaron. Presidente de su pueblo. Mi papá. Segundo. Me damos una libreta. Porque... ¿Qué? No me damos qué caro. Cójalo. 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 Esa es un punto. Cintura. Esa. Cínex, ¿no? Porque yo no he del baño. Si cremos, porque una rosadita. Cintura, porque se moja y ya con payasito. Cipón, cuando tiene ganas de... Lo chupar, lo chupar. Si tú lees uno, ¿te luchas? No lo tienes. Ay, mi hija, es que no lo sabe quitar. ¿Cómo? No. No, yo. Ay, la de... No, la de tecnología. Tienen una lamparita. Trae su delineador. Un brillito. Dos calculadores y luego dice que no tiene. Es que ya no tiene... Ya no tiene pílano. Un papelito. Le traía a ver que así llaman. Te hace un poco de tierra. Gallita, gallita. Esto es un espejo así. No, la pises y la anda pidiendo. En qué ya me lo robé. Un calendario. ¿De qué año? De la escuela. De la escuela. No, hay 10. ¿Y de la escuela? Está buena. Una pila. También no es una pila. Esa es chacita. De tres por diez. La mamá está mordida. Creo que tenía hambre ese día. Laura. De la escuela. ¿Vamos en el poli o en UNAM? No, ¿verdad? No es de la escuela. Sí, es de la escuela. ¿Es que fue cuando... No, no, ni lo abras. ¿Verdad? A ver. Son bien las que dan en la cafetería. Por cierto, ¿eh? Un servillete de la cafetería. ¿Es que no es más adentro? 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 ¿Verdad, David? ¿Qué es eso? ¿Qué está ahí? ¿Qué es eso? Una pastilla de... Que me debe cambiar. ¡Ay, la guarda con amor! Ajá, quiero que... A ver, ¿qué tal es más adentro? ¿Verdad, de favor? Toma toda la mesa. Como que cabe en una pequeña bolsita. Más bien. Y una barriga. Hola, la guarda con… Gracias.